Primero en remates, 12, pero no con los jugadores argentinos, con todos. Primero en tiros al arco, primero en gambetas, primero en faltas recibidas, es un mérito. Primero en toques en el último tercio de la cancha, donde pesa. Pero fíjese esto, segundo entre los delanteros con más recuperaciones. Para mí, lo que menos me importa. No, seguro, pero es raro verlo, pero es un cambio. Pero esto es lo que le pedían a algunos, que cuando el equipo perdía la pelota, baje, retroceder, dejale todo el resto. Pero fíjate, el resto no lo perdió. No sé si en otras competencias tuvo estas números. Entonces eso te marca que si puede hacer lo que más preponderante es y también ayudar al equipo, es mejor. Claro, no es que llegue cansado para hacerlo. Y miren los mapas de calor de Messi, ya voy con Morena, anduvo por todos lados. No, mirá. Miren Messi contra Chile, miren Messi contra Uruguay. Uruguay más por el centro y por izquierda. Y miren Messi contra Paraguay. A ver, es el partido que peor jugó de todos y terminó muerto. Mirá el retroceso. Terminó cansadísimo contra Paraguay, cansadísimo, cansadísimo. Por eso creo que va a descansar contra Bolivia. Está Morena. More, a ver, esto que estamos viendo, se ve que hay un Messi siempre el mejor, pero que le ha agregado algo más a su fútbol, a su juego, a Cristian también y al Cabezón. Yo veo un futbolista prácticamente desesperado. O sea, yo creo que Messi está desesperado por antes de retirarse, ganar un título con esta selección y va a hacer todo lo que esté en su alcance para hacerlo. Y yo veo un tipo que antepone su deseo ante todo, justamente. Por eso lo vemos... A mí lo que me pasa con Messi es que por ahí vemos en otros jugadores y el otro día lo veíamos, y creo que vos, Seba, lo decías con ese taco que tiró Cristiano. Que Messi nunca hace un lujito de más, nunca tira un chiche de más por el simple hecho de mostrarle la pelota al rival. Siempre lo hace como un recurso, siempre lo hace para sacar ventaja de eso. Y por eso vemos un Messi así, para mí, con hambre, con desesperación, porque ya mira hacia atrás y ve todo lo que le pasó, todo lo que pasó y mira hacia adelante y ve lo poco que queda, y siendo realista, Seba, para mí, y por eso, yo creo que, a ver, Argentina está en un contexto muy especial y diferente al resto, porque es la última, para mí, si no es la última bala de Messi, pega en el palo. Porque ves a los equipos en Europa y decís, la bala para que Messi tenga una estrellita de Argentina con el seleccionado a nivel mayor, es esta Copa América. No es el Mundial. O sea, todo bien con que Qatar, pero no es el Mundial. La realidad es que uno ve, y ves lo lejos que está, a ver, a nivel físico, a nivel velocidades, a nivel atlético, a nivel sostener 90 minutos un rendimiento, con la calidad de jugadores que hay allá, hay cosas que Argentina, si usas acá, presiones un poquito desajustadas o lo que sea, te las perdonan. Yo creo que en Europa no, y para mí, hoy, por lo menos hoy, no sé cómo estará en el año, pero hoy, la bala para Messi es la Copa América. Entonces, yo veo un futbolista así, después, lamento que tenga que correr tanto desde campo rival en los segundos tiempos y jugársela antes 6, 7 jugadores. Y la verdad que hoy Messi, por lo menos en algunos momentos, descienda al círculo central a buscar esas pelotas con paredes. Yo creo, cuando Argentina juega con tres volantes, el equipo no lo sufre, porque en otro escalón tiene a los Chelsea, que ese último pase, esa imaginación la puede tener, y ya Leo llega para el centro atrás y puede llegar a definir. Pero si no hay tres volantes, a Argentina se le complica. Bien, bueno. Yo coincido, ¿eh? Yo no. ¿En qué es esta? Sí, en qué es esta, porque hoy de los top de Europa estás lejos. No estamos lejos. ¿Cómo no estás lejos? ¿Me estás cargando? ¿Vos viste cómo estás jugando? Es mucho más difícil. Sí, está bien. A ver, aparte es lógico. Más fácil ganar la Copa América que el Mundial. Por más que a nosotros nos cueste todo. Para mí, vos estás aprobando equipo. Alemania hoy se complicó con Hungría. Sobre el final, se podría quedar afuera. Que duelen los ojos, cuando ve los partidos. Sí, pero hay de esas situaciones. Ahora, cuando volvimos de Rusia 2018, hablamos de la diferencia de velocidad. También podemos hablar de la diferencia de algunos futbolistas. ¿Dónde se dan? Tenemos un proceso que, en la segunda Copa América, seguimos viéndolo. Y a veces con la vara más baja, en formación. Seguís probando. Bueno, no, pero son parte del mismo problema. Entonces, pensar que si tenés que ajustar y tenés un tiro en la Copa América, es hasta lógico. Obvio que la Copa América tiene un nivel de dificultad más bajo que la Copa América. En eso coincido. Yo lo que digo es que no estamos tan lejos del mundo. Hoy Argentina no es candidata a ganar el Mundial. Tenemos que sacar el escudo. ¿Cuántas veces fue candidata a Argentina a ganar un Mundial? Siempre. ¿Sabes qué? No, siempre no. Siempre no. Con Maradona y con Messi no son candidatos. En el Mundial pasado, Argentina, dicho por Messi, no era candidato. Lo que pasa es que nos encanta, nos encanta ganar el gorro, mantener el hincha. No sé por qué, pero el de Sudáfrica le tenía una fe ciega. Pero vos le tenías fe. Pero era de lo emocionante, Diego. Argentina nunca. Messi adentro. Y en eso fue la carga que tuvieron tanto Maradona como Messi. Todo el tiempo es porque vos tenés al mejor. Tenés que acompañarlo. El que más candidato llegaste fue el de 2002. No, nunca llegaste como candidato a un Mundial. Miren las etapas de Messi en la selección. Y fue cambiando. Fue creciendo. Yo no lo veo grande todavía. Fue una barba más rasuradita. ¿Cuál era el de Brasil? Era el de la punta, ¿no? El de la punta, al lado del patinado. Sí, por la camiseta. Sí, la camiseta. Ese es ese. ¿Este es el de Rusia? No, ese es Copa América. Ese es Copa América 2016. Y el de allá, a la izquierda, es campeón del mundo 2005. ¿Cuál fue el mejor? Messi. ¿En la selección? El mejor Messi fue con Sabela. El del Mundial. Que es el de allá. 2014. Es el de allá que sin ese Messi, Argentina queda en la primera. Una Copa de Confederaciones que la rompió toda también. Ah, el de que le hace el gol a Brasil al final. A mí este que es. Este a mí me gusta. A mí me gusta mucho. Lo que es tremendo de Messi, y esto no ha pasado con todos los grandes, lo que es tremendo de Messi es que hace 15 años que está en el top 3 mínimo. ¿Entendés? Es verdad. No baja. Porque, a ver, no voy a compararlo, ¿eh? Y aparte está la daga del otro lado. O sea, Diego, mi póster. Pero Diego tuvo vaivenes, ¿entendés? Desde lo físico, desde su propia carrera, estuvo suspendido. Sí, jugaba en equipo. Eligió jugar en equipos que no, por ahí. No, pero cuando fue al Napoli la rompió toda. O sea, sacalo, me sacalo, ¿entendés? Está en el 2006 allá. Pero por ahí si Diego, en lugar de estar en el Napoli, iba al Milan. O se quedaba en el Barcelona. Claro. Que hubiera pasado. Claro, o a la lluvia. Yo creo que hay que sacarlo de ese contexto. Yo entiendo por dónde querés transitar el reflejo. No, no, no estoy con ninguna comparación, ¿eh? Yo lo que digo que él, para él, ¿sabes que el compromiso que es raro? Yo saco, ¿eh? Ya ni siquiera quiero hablar de lo que es Diego. Yo hablo de esta persona. Esta persona hoy ha logrado, porque hay veces que te cansás, te frustrás, ante tantas cosas que te van pasando, encontrar otra vez la renovación de, che, vamos otra vez por, como dice More Navarra, y ahora voy otra vez por el Mundial. ¿Sabés cómo? Eso es tener ganas. Es la tozudez. ¿Sabés en quién la veo esa tozudez? ¿En quién? En un escalón más abajo, en Di María. Porque Di María tiene esa tozudez. Mirá que ha convivido con todo y él la sigue peleando. Viste que nosotros hablamos de la plata, la gloria, y que la primera forma que buscan para pegarle es estos millonarios. Estos millonarios están, 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 están en Ezeiza, y mañana, y pasaron el Día del Padre, y mañana pasa, y van a decir, y bueno, están las, muchachos, estos millonarios podrían, si es como ustedes dicen, hacer todas las cosas que ustedes dicen. Estar en, en el calor, en mi vida. Estar en el calor, solo aislado. Vinieron a la pandemia, porque vinieron acá, a esta parte que la estamos pasando peor, y se suben a un avioncito, y se van a jugar para la selección argentina, y les gusta, y lo quieren, y lo sufren. Entonces, yo la verdad, valoro a estos tipos. Me van a decir, ¿qué querés? Te llaman la selección argentina. Mirá, mirá, hay tipos a los que llamó la selección argentina, y prefirió otra cosa también. Entonces, a mí, realmente, cuando se, después podemos discutir, Juan, están bien, están mal, son ganadores, no son, discutan esa parte. Ahora, no les peguen, no les peguen con la parte en la que, cualquiera, de los que lo critica de ese lado, cualquiera, lo critica de ese lado, yo no sé, si estarían, haciendo la que están haciendo en este momento. Porque la verdad, son tipos consagrados, recontra salvados, que ya jugaron todo, ya jugaron, un jugador como Messi hoy, sabés que va a sufrir, por ejemplo, y él no lo negocia, porque él quiere estar en la selección. Quieren ganar en la selección. No va a haber pretemporada, él llega, tiene una semana de vacación, y arranca otra vez, que tiene que ganar con el Barcelona, si renueva, como todo parece indicar, pero digo, estos tipos no se toman vacaciones, y a esta edad, y a esta edad, vos lo padecés, ¿entendés? Entonces digo, en este momento, cuando vos veo, y lo llevo a otro deporte, y uno me va a decir, pero mira que otros deportes no son parecidos, Federer, yo los pongo en el mismo, eligen, eligen, ya empiezan a elegir en el final de la carrera, este no eligen. Federer, se moría, ganó mil cosas, quería ganar la Copa de Ibis, y le costó un montón ganarla, la ganó hace unos años, pero le costó un montón, y Federer, número uno total. Tirto. Gracias por ver el video